¡Hola gente! Bueno, pues os traigo un personaje un poquitín peculiar Sé que los FPS, como veis, están un poco en la mierda Pero da igual, al final acabo es una guía Así que no es una partida y no pasa nada Primero de todo, ¿qué es lo que os salta a la vista ahora mismo? Así, viendo al bicharraco este Aparte de que miden un pedazo de tocho que flipáis ¿Qué es lo que salta a la vista? La vida que tiene, ¿vale? A ver, que esta vida no la vais a llevar No vais a stackear tanto Pero simplemente era para que lo veáis, ¿vale? Me tiran mi tiempo stackeando Que obviamente os voy a explicar cómo se hace y tal Y veis, 12.000 de vida y plasca, ¿sabéis? Y podría llegar a más si quiero Pero bueno, da igual Así que os voy a hacer una guía rápida Este campeón es cierto que no se juega demasiado No tiene un winrate que está por las nubes Pero si lo jugáis bien y llegáis a pillar Bueno, hasta aquear bien la ultimate Que ahora os explicaré cómo se hace Podéis llegar a tener una vida de la hostia No 12.000, cierto, no vais a llegar a 12.000, ¿vale? Porque eso es una salvajada Pero, ojito Bueno, primero de todo, chogaz Pasiva de chogaz Básicamente cuando nosotros matamos a un minion O campeón o lo que sea Es decir, a una unidad Y los bichos de la jungla también cuentan Es decir, picuchillos, etc Lo que va a pasar es que nosotros Vamos a recuperar tanto vida como maná Así, por la cara, ¿vale? Ahora mismo pondrás 70 y algo Bueno, ahí lo tenéis, 71 de vida y 7,75 de maná Pero esto se va incrementando con el nivel Al nivel 1 no vais a recuperar 70 de vida Matando a un minion, ¿vale? Sería una locura Simplemente se va incrementando Así que el campeón es bastante sencillito Y no tardaré en nada en explicarlo Es una guía muy rápida Siguiente, la Q En esta área que nosotros vemos aquí Yo tiro la Q Y veis, en esta zona salen los pinchos Como veis, esto hace un slow Y cuanto más grande seamos En teoría, más grande es El área en que esa Q pega Es decir, ahora mismo que somos muy grandotes Pues tenemos un área muy grande ¿Vale? Simplemente eso Aparte, hace un knock-up Y después del knock-up Mete un slow del 60% Es decir, que primero le sube Y luego le hace que vaya más lento Básicamente un CC O para cazar a gente O para escapar nosotros O para lo que sea Siguiente habilidad Y esta es la habilidad principal de Chogaz Aparte de la Ultimate Que es la E ¿Veis este cono que nosotros tenemos aquí? ¿Veis que sale como un cono hacia delante? Pues yo pegaré un grito hacia delante Que es este de aquí Y a todo lo que esté dentro de este cono Le voy a hacer, obviamente, daño Que es daño mágico Todo lo que, el daño que hace Chogaz Es daño mágico Y además voy a silenciar Durante dos segundos Que es una burrada Demasiado incluso ¿Qué es silenciar? Silenciar lo hacen algunas habilidades Y básicamente es que La persona a la que tú le das Es decir, la que está silenciada No va a poder utilizar habilidades Durante el tiempo que esté silenciada Y eso también incluye hechizos de invocador Es decir, que si yo a una rival le tiro esta W No puede ni tirar Qs Ni flashear, ni tirar teleport Ni nada Es decir, que está hiper vendida ¿Vale? Por eso Chogaz contra River Es especialmente bueno Pero bueno, contra esa parte Que luego ya comentaré Y esta habilidad es muy, muy, muy puñetera Si le dais a todos en una teamfight Durante dos segundos silenciados Da mucho asco Os lo digo de verdad, eh Y tanto en línea Siguiente, la E La E básicamente lo que hace Es que cuando yo pego algo Veis que han salido como pinchos Es decir, que mis básicos Quitaran el básico más Lo que quitan estos pinchos O sea, que si yo en línea estoy pegando A los minions Pues todo lo que hay detrás de los minions Va a salir herido Por esos básicos míos Así que simplemente esta habilidad Lo que hace es que nuestro enemigo Este bastante molesto Y esté hacia atrás Para que nosotros no le demos Más daño del que debería tragar ¿Vale? Simplemente eso No hay mucho más que comentar Es una pasiva o activa Es decir Me lo he explicado muy mal Simplemente que veis que ahora mismo Está activo Pues si yo le quito a la E otra vez Veis que ya no está Y pegaré el normal Y ya está Simplemente pues a veces Os puede interesar Que no pegar Con estos bichos Imaginaos que estáis En plan por aquí Pegando a estos minions De aquí ¿Vale? Debajo de torre Y vosotros pegáis con la E Y le dais al tío Y comenzáis a tanquear golpes Pues ahí nos interesa Por ejemplo En ese caso Os quitarías la E Y farmeréis tranquilamente ¿Vale? Es un caso Para el que lo podéis quitar Siguiente Y esta ya es más interesante Ultimate de Chogad Primero de todo Esta ultimate Le hicieron un rework Hace un tiempo Bueno, no hace mucho tiempo La verdad Y básicamente Nosotros cuando Matamos a algo Es decir Nosotros le vamos a pegar Un bocado Por ejemplo A este cangrejete de aquí ¡Pum! Le hemos pegado un bocado Y lo hemos matado ¿Vale? Si nosotros matamos A campeones O a minions O a bichitos de la jungla O a monstruos épicos O a lo que sea Vamos a ganar stacks ¿Vale? Importante Cada stack Lo que va a hacer Es darnos 160 vida De vida Y nos hará crecer un poquitín ¿Vale? Por lo que vamos a ser Más grandes Aparte Nosotros solo podemos ganar 6 stacks Matando minions O bichitos de la jungla Y eso es importante Es decir Que si yo me tiro todo el juego Pegando bocados a la jungla No voy a stackear más Y no me voy a hacer Super gigante ¿Vale? Simplemente voy a ganar 6 cargas ¿Cómo se consiguen más cargas? Como yo ahora mismo Que tengo 24 Matando O monstruos épicos Es decir Cualquiera de los dragones O el dragón anciano El heraldo O el varón ¿Vale? Estos 4 Son monstruos épicos O matando campeones Siempre y cuando Mi bocado les mate Importante esto ¿Eh? Además Si nosotros pegamos Un bocado a un minion El cooldown de esta habilidad Se reduce a la mitad ¿Vale? Por lo que yo puedo pegar Un bocado al minion Y me interesa Porque me hago más grande Gano más vida Y aparte Pues podré usarla En menos tiempo Hacia el campeón objetivo En línea O a quien sea ¿De acuerdo? Aparte La habilidad está Hace daño verdadero Es decir Daño que no se puede mitigar Yo le pego un bocado a alguien Y ya puede tener La armadura que quiera La resistencia mágica que quiera Que me da igual Va a ser daño verdadero Y el daño verdadero Sale en esta especie de números ¿Veis? El 1900 y pico Este que ha salido Así en blanco Por eso es daño verdadero ¿Vale? ¿Qué más? Obviamente Nosotros vamos a hacer más daño A los bichos Que a los campeones ¿Y para qué sirve esto? Primero Para que le podemos dar El bocado más fácilmente Sin fallar Porque hay mucha gente Que lo falla Aunque parezca mentira Y para que Sea más fácil Para nosotros Asegurar objetivos importantes Como puede ser un Nashor O un dragón O cualquier cosa En cambio a campeones Pues hará menos daño En cuanto a las habilidades de Chogaz Solo hay que explicar esto Y ahora mismo tengo un Flash Y Smite Porque Chogaz Ahora os explicaré Que se puede jugar En dos principales posiciones Pero bueno Voy al lío ¿Vale? Me voy a salir de aquí Y os lo voy a explicar Como siempre En la página web Bueno Esperar Esperamos que esto se salga Ahora Página web de Chogaz Aquí hay bastantes cosas A comentar Sobre todo en cuanto a la build Y el tipo de Chogaz Que vais a jugar Primero de todo Como os he comentado No se juega demasiado No tiene un buen rate muy bueno Pero no por ello El campeón es malo Ya os lo digo Así que simplemente Os lo voy a explicar Como siempre Habilidades Se puede hacer De dos maneras Chogaz El Chogaz de toda la vida Que sería Siguiendo esta build ¿Vale? Que son una vara de las edades Un Relay Y tanque ¿Vale? Podiendo poner La vara bisal O simplemente Otro ítem de defensa O armadura O una warmo O lo que sea ¿Vale? Simplemente vara de las edades Y tanque Y el Relay También os lo aconsejo Que lo hagáis Porque cada vez Que pegáis un básico Con las cuchillas Vais a meter un slow Este es el Chogaz clásico ¿Y cómo se juega este Chogaz? Subiendo todo A la W Que es la habilidad Que cada vez Va a incrementar más Nuestro silencio Nuestro daño Wave clear Etcétera ¿Qué más? Ahora mismo Se está jugando un Chogaz Aunque no lo ponga aquí Que no es el típico este Que con vara de asedas y tal Y es un Chogaz Que se juega Con una titánica Y full tanque ¿Vale? Cuando hacemos este Chogaz Lo que nosotros vamos a hacer Es no aumentarnos la W Y nos vamos a aumentar la E Que es la que pega los pinchos ¿Vale? La que he explicado antes Y ese es el Chogaz Que ahora mismo se juega Y realmente no me desagrada Pero no se juega Ni con vara de las edades Ni con Relay Ni nada Simplemente con esa titánica Y full tanque Como he comentado Chogaz También se puede jugar De otra manera más Que ahora mismo ya no se juega nada Pero bueno Ahí está Que si lo queréis jugar Pues mira Os animo a que lo probéis Que es un Chogaz Full AP medio Chogaz Full AP medio One shotea Así de claro Metéis Q, B, W, Ultimate Y el tío Palma Segurísimo Obviamente aguanta poco Es un melee Por lo que en la midday Lo va a pasar mal Etcétera Pero en ser campeón No es malo para nada Y yo en mi tiempo Lo he llegado a jugar mucho Es Chogaz AP mid Así que realmente En cuanto a build No hay mucho más que comentar Esos son los tres tipos de Chogaz Yo os aconsejo que juguéis El de la titánica O este El de Full AP Dejarlo No lo juguéis Con mucho probarlo un poco Para ver que tal ¿Qué más? Maestrías Aquí no hay mucho que comentar Lo podéis jugar Simplemente es el que se juega ahora Que es el de Thunderlord Aunque si lo juguéis por el Fervor Con el tema este de la titánica Y tal Pues miran No lo aconsejo demasiado Pero bueno No sería del todo cagada O hacéroslo con la tenaza Para en plan La top lane tampoco sería del todo cagada Pero bueno En sí el que tenéis que jugar Es el de Thunderlord ¿Vale? Que es el que tenéis aquí Incrementamos en esta las habilidades Aquí para tradear un poquitín mejor Aunque si os subís esta Yo la aconsejaría incluso más Aunque con la pasiva Ya tenéis demasiado sustain Esto os puede venir con un sustain extra Que bueno Ahí está Robo de vida Opción de hechizo Esta realmente yo no la aconsejo demasiado Sí que es cierto Que os buffará el tema de regenerar Y todo el rollo Pero bueno Considero que ya tiene demasiadas opciones de hechizo y tal Y os podéis hacer daño Que no os vendrá mal Y por último Esta de aquí Para aumentar el daño que hacéis Y el daño que recibís Siguiente Aquí para moveros un poco Yo esta no la recomiendo demasiado Recomiendo más Que os pilléis un poquitín más de damage ¿Vale? Más que movilidad Porque la movilidad esta es fuera de combate Si fuese dentro de combate Ya hablaríamos Pero fuera no interesa tanto Siguiente Asesino Es la única que yo considero viable Porque además en la top lane No se suelen hacer pociones normales Reina más lo que es la poción de corrupción O algún nintendo de ese estilo Así que Pillaros la de asesino Que al menos es la única que algo hace Aquí para incrementar un poquitín más nuestro daño Esta A mí no me gusta ¿Vale? La suelen usar la gente Pues están en bushes y tal Pero yo os recomiendo que os pilléis esta de aquí Que os vendrá mejor Para cuando estéis en teamfights Para regenerar más vida y tal Además como Chogaz Como Chogaz tiene muchísima vida máxima El 5% es más que lo que sería con un AP mid que tiene mil y pico de vida ¿Vale? Siguiente aquí un poquitín más de penetración mágica Joder me dio con las palabras Y por último obviamente el Thunderlord ¿Vale? Para incrementar nuestro boost Que al fin y al cabo Pues pegamos un poco El daño base está bastante bien Siguiente Runas típicas de AP ¿Qué quiero decir con esto? Las quinta esencias de ability power Las marcas de penetración mágica Los glifos de resistencia mágica plana Y armadura de resistencia mágica plana Pues podéis pillar vida O CDR o algo por el estilo Os lo podéis pillar Pero mi consejo es que las copies tal cual ¿Vale? No os calentéis la cabeza Y estas van bien Y si algo va bien ¿Para qué cambiarlo? ¿Qué más? En cuanto a counters y tal ¿Cómo decirlo? Chogaz gana Bueno, es especialmente bueno Contra todos aquellos que viven mucho de sus habilidades Como puede ser especialmente Riven ¿Vale? Porque el silencio les destruye Tú le tiras un silencio a Riven y no hacen nada Y eso es lo que realmente hace que Chogaz Sea un tocahuevos A esa gente que vive mucho de sus habilidades En cuanto a ¿Te gales en 1 vs 1? Pues no es especialmente Bueno, tampoco Chogaz lo que interesa es el tankiness Y el CC Y el apoyar a vuestro equipo Más que vuestro daño base Es cierto que la ultimate mete una hostia bastante importante Y de true damage Pero en sí el campeón No es para tirar cohetes en ese sentido ¿Qué más? Campeones que pueden destrozar a Chogaz Pues todos aquellos que sus habilidades No sean tan esenciales El típico AD Como puede ser Renekton o algo por el estilo Sí que Renekton usa muchas sus habilidades y tal Pero si no las está usando Os puede inflar a básicos Que os va a hacer más daño Que haría otro campeón Que vive sus habilidades al 100% O alguno que tenga mucho rango Y que no le podáis hacer nada Esos son los campeones que A mí personalmente Son los que me molestarían Si estoy llevando a Chogaz Pero en sí El campeón Si jugáis Seguros en línea y tal De verdad No está para nada mal Os lo he traído simplemente Para que veáis Todo el tema este De poder llegar a tanta vida O a ese pedazo de monstruo Que ocupa media grieta Y es medio inmortal Es un tanque como pocos Y simplemente os lo he traído un poco Para que sepáis de qué va O por si os lo encontráis algún día O tal Más que para que lo uséis ahí Para trajardear simplemente Y pues nada Creo que no me dejó nada He comentado las habilidades Y todo lo que tenía que comentar Cualquier duda Como siempre Me dejáis Me dejáis un comentario Y yo os contesto Ya sabéis que ningún problema Y bueno Pues espero que os haya servido Que hayáis entendido bien al campeón Y bueno Si es así Si os ha gustado Darle like Suscribiros Compartir con vuestros amigos Familias etc Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego